¿Qué fue de Patricia Reyes Espíndola? Llegó hasta este extremo para que el indio Fernández la aceptara en esta película. Por mis entrañas galopan cuatro jinetes, el jinete de la música. Su nombre completo es Patricia Verónica Núñez Reyes Espíndola, actualmente de 70 años de edad. En una entrevista contó que su carrera estuvo en la cuerda floja, pues luego de asistir al casting de la película México Norte de 1979, dirigida por Emilio el Indio Fernández, él le dijo que no la podía aceptar debido a la forma de sus orejas y la complejidad que implicaría para el momento de peinarla. Patricia comentó que Emilio había seleccionado a tres actrices, quedando al final ella. Y mientras tenía un cigarro en la boca, el director volteó y le dijo Ante esa situación, Patricia le habló de inmediato a Angélica Ortiz, madre de la cantante Angélica María, quien la había ayudado anteriormente. Le pidió que le consiguiera un cirujano plástico para poder operarse las orejas y así formar parte de esa cinta. Tras la cirugía, se volvió a presentar ante el indio para que le hiciera nuevamente la prueba. Sin embargo, Emilio Fernández le volvió a decir Ya te dije que con esas cintas orejas no. En ese momento, Patricia se quitó la balerina que tenía puesta y al verle los hilos, el indio le dijo Ella se limitó a contestar que sí. Ante eso, el indio le dijo Patricia Reyes se quedó con el personaje principal de la cinta junto a Roberto Cañedo, quien cabe destacar fue el mismo actor que acompañó a Columba Domínguez en la versión anterior de la cinta, llamada Pueblerina, de 1949. Tras el éxito de México Norte, Reyes Espíndola continuó cosechando triunfos en títulos como Los Motivos de Luz, de 1985, la cual le permitió alzarse con un premio Ariel, así como La Reina de la Noche, de 1994, donde nuevamente obtuvo un Ariel. Patricia también participó en las telenovelas Bianca Vidal, de 1982, El Maleficio, de 1983, El Vuelo del Águila, de 1994, y Fuego en la Sangre, del 2008, entre muchas más. Activa hasta la actualidad, Patricia Reyes Espíndola sigue trabajando como actriz y maestra de actuación. Acostadas y ahí tenía una cómoda con todas las fotos y de repente vi junto con ella volar la foto. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.